Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Relatos a Granel. Nos están viendo aquí la entrevista. Estoy muy contento de estar con ustedes y pues quiero empezar a platicar con ustedes de qué se siente estar recorriendo cada rinconcito del bonito Guanajuato. ¿Qué es lo que más disfrutaron de estar ustedes ahí en Guanajuato? Don Lucho, empezamos por usted y nos vamos para acá. Pues, ¿qué fue lo que más disfruté de mi tortería? No, no, no te creas. El catering, ¿no? El catering, no, no, no. Bueno, yo tenía mi tortería. El espacio ese era una placita tan bonita. Pero, bueno, disfrutar de Guanajuato es lo mejor que podía pasar. O sea, cualquier barrio, cualquier esquinita de Guanajuato es un placer estar en Guanajuato. Y que esta película se haya filmado netamente en Guanajuato pues es un plus para la película. O sea, la historia no, es sin igual, pero la locación, las locaciones yo creo que enmarcan perfectamente bien lo que es la película. Guanajuato, hermoso, me encanta. Perfectísimo. ¿Conseguimos? Híjole, es que ya lo dijo aquí don Jorge, en realidad. Pero tú no tenías tortería, no me dices. No, yo tenía todo el parque para mí. No, en realidad es una gran locación. Guanajuato es una ciudad hermosa que tiene una magia increíble durante toda la historia que tiene esta ciudad, ¿no? Y para nosotros es un regalo toda esta magia, esta energía que tiene, que carga la misma ciudad. Y creo que es una locación divina, lo van a ver en realidad para nosotros. Yo lo disfruté mucho. A mí, yo creo que de las cosas que más me gustaron de ver, estuve en Guanajuato, fue estar a un ladito hospedado del Teatro Juárez. Ah, en el Teatro Juárez. Entonces, mi cuarto de hotel daba justo hacia el Teatro Juárez. Entonces, era salir de trabajar y irte a ver el Teatro Juárez de noche y tomarte un café ahí. Sí, claro. Belleza, eso me quedo yo. Me encanta. Sí, bueno, pues la vista, ¿no? Realmente, pues Guanajuato es un lugar mágico, es un lugar con mucha historia, un lugar cultural. Las plazuelas, los callejones. La ventaja de filmar en Guanajuato también es que la gente está acostumbrada a eso. La gente apoya mucho. Puedes filmar a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, a la 1 de la mañana y la gente se comporta de una manera increíble. Guardan silencio, te apoyan, pones tu tripié y aquí tienes un cuadro precioso. Haces así, tienes otra locación. Para donde voltees, tiene mucho color. La verdad es que es un lugar al que uno siempre quiere regresar, ¿no? Y si le agregas el Teatro Juárez, pues... Yo por ahí quiero como meter otra pregunta, ¿no? Justo en el momento en que estás haciendo tu show de clown y de payaso junto con... Bueno, como Ficolín. Quiero que me digas, ¿todas las personas que estaban ahí, los extras, eran gente que se acercó a ustedes a verlos? ¿O de plano sí estuvieron como haciendo un casting o cosas así por el estilo? ¿Tú cómo percibías a la gente mientras eras payaso en ese momento? Mira, es que lo que pasa es que ahí se ocuparon, digamos, este... De los dos, ¿no? Ajá, fue como de los dos justamente para que se diera esa magia, ¿no? De repente hay que tener público fresco, ¿no? O sea, gente que de repente estaba ahí afuera, veían que estábamos filmando y decían, oye, podemos participar. Había gente que quería participar como extra, había gente que nada más quería ver y de repente, pues, el mismo Alejandro mandaba gente a ver la producción para si querían sumarse y así fue como pasó. Concretamente cuando se hace el concurso en el Teatro Juárez, sí entró mucha gente, este... Pues, gente local, ¿no? Que entraron ahí. Y eso lo hizo también, pues, muy padre, ¿no? Porque orgánicamente, pues, hay muchas cosas que son... que son muy naturales, ¿no? Claro. Ya tienes gente actuando más que así. Sí, 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 me lo hace mejor. Ahí lo difícil era como personajes hacernos reír. Sí, sí, sí. Ahorita llegaremos a eso porque yo le dije, a lo mejor a ustedes no les había tocado antes hacer clown o hacer payaso, ¿no? Que es un arte de la actuación completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, tal vez, ¿no? Y, pues, a eso quiero llegar ahora. Esta construcción del melodrama que realmente le rinde honores como a las primeras películas con la música y el entorno, la inocencia un tanto marcada de nuestros personajes. Yo, por un momento, me puse a pensar, ¿qué fue primero, Alex? ¿Fue primero pensar en la locación y aprovechar el espacio que ustedes tenían en Guanajuato? ¿O la historia, dijeron, hay que buscar un lugar y llegaron a Guanajuato? ¿Cómo fue ese proceso de que la historia llegó a ti? Pues, básicamente, la historia es... O sea, se construyó desde antes. La historia tiene como entre ocho y nueve años. Ok. Y nosotros, cuando viajamos a Guanajuato, nos gustó mucho. Mi hermana es la fotógrafa, entonces, de repente, nosotros fuimos a Guanajuato y decíamos, no, es que aquí está padre para filmar. Pero, a fin de cuentas, la historia se complementó junto con Guanajuato por el payaso, ¿no? El payaso es un símbolo que te hace reír, ¿no? Culturalmente lo ves, ves y te ríes, ¿no? Hay algo que te atrae de un payaso, ¿no? Bueno, no para todos, ¿no? A lo mejor los niños, no, algunos lo odian, ¿no? En este caso, el payaso como tal fue como fuimos o quisimos contar la historia del payaso dentro de Guanajuato, ¿no? Ok. Nos, sí, sí, la historia desde antes ya estaba pensada para Guanajuato. Ok. O sea, nosotros sí la pensamos para Guanajuato desde que estábamos escribiendo la última versión, ¿no? Desde que escribimos la última versión ya era pensada para Guanajuato. Sí, es que yo por un momento sentía que la misma ciudad era la protagonista también, junto tanto con los payasos, ¿no? Así es. Como los demás personajes. En realidad, la ciudad luce como cada uno de sus rinconcitos. Y ahora, volviendo un poquito a lo de los payasos y para que nos vayamos de regreso con los personajes de cada uno, yo quería preguntarte a ti, Alex, también en la incorporación musical. Por ahí leí un nombre de una persona que conozco y admiro muchísimo, a Alejandro Preiser, que justo es integrante de Triciclo Circus Band. Y entonces me gustaría saber cómo fue que lo invitaste al proyecto. Él llegó, o dijeron, es que es de payasos y nosotros también tenemos una onda clown. Entonces, vamos a entrarle. ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que yo conocí a su primo, a Fede, y le platiqué de este proyecto. Entonces me dijo, oye, tengo el grupo perfecto. ¿Por qué? Porque está haciendo música de este estilo. Y callejera, aparte también. Exactamente. Entonces yo cuando escuché y conocí a Alex, me dijo, oye, mira, estas son las propuestas. Y dije, perfecto. Sobre todo porque nos avienta mucho musicalmente a la música italiana. Me gusta mucho el mezclar este tema de payasos con música musicalmente italiana. O sea, que te dé ese como regresar a los años 40, años 50. Entonces, en cuanto me presentó la maqueta Alex, dije, no, pues ahí está. Nos vamos con esta música. También tenemos a Hugo Robles con algunos temas dentro de la película. Y a Los Cien Pies, que es también una... Variamos un poquito la música, pero creo que queda muy bien con la película. Sí, a final de cuentas me dan ese toque melodramático que decíamos en un principio. Así es, así es. Volviéndonos para acá otra vez de vuelta, tenemos a dos personalidades completamente distintas, una a la otra. Tenemos al señor Bonachón, el que se vende tortas, y tenemos a nuestro querido Bully, que era niño. Son diametralmente opuestos, pero son muy buenos actores y compañeros. O sea, literal, tenemos al Yin y al Yang de nuestra película. Sí, mira, justo como centradas aquí, donde estás tú ubicado. Entonces, me gustaría que nos contaran justo cómo fue esa experiencia de ustedes, de estar representando personajes, digamoslo así, tan puros, ¿no? Que es como algo característico, que son muy, muy buenos en un caso y muy, muy mal plan en el otro caso. Bueno, como en todas partes existe el bien y el mal, ¿no? Entonces, a mí me tocó hacer el bien. Si no es por este don Lucho, yo creo que, eso lo habíamos platicado, no hubiera crecido esta historia, ¿no? Claro. Entonces, hubo necesidad de que existiera un personaje bueno que lo rescatara, porque si no lo hubiera rescatado a él, hubiera sido él. Eso está muy feo. Bueno, ahí ya con una ma... ¿Por eso te maquillabas? ¿Por eso te maquillaban? Sí, no, yo creo que es... Siempre que existe el bien y el mal, pues el bien es para el bien y el mal siempre va a ser para ser el mal, ¿no? El personaje de don Lucho, a mí me encantó precisamente, porque es el que rescata ese nivel por donde empieza Paco. Yo le llamo Paco. ¿Tocando a fondo? Tocando a fondo. Lo tiene que rescatar para que llegue a ser lo que es. Es un mecenas, yo le llamo mecenas, que trata de ayudar desde niño hasta grande. O sea, conserva la parte de esa amistad, yo creo que es como su hijo. Llega a ser su hijo porque él ni siquiera conoce a su papá ni a su mamá, no sabe ni quién es. Y todo el tiempo está siendo buleado desde los niños chiquitos ahí es donde lo rescate. Le dice, vente para acá. Vente para acá y haz lo que realmente te gusta hacer. Y llega a ser, pues, un estupendo, estupendo payaso. Yo lo que hace rato estaba oyendo del payaso, porque yo normalmente ubico al payaso en la ciudad y sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, ver un payaso en una ciudad como Guanajuato, como que es otra... La escenografía de Guanajuato con un payaso es distinta a la escenografía del payaso en la Ciudad de México. Desde la esquina donde estás trabajando en Guanajuato y la esquina de aquí de Insurgentes donde estamos. Entonces, a mí eso me gustó mucho, esa especie de analogía, me gustó un payaso de esas condiciones en Guanajuato. El marco es completamente diferente al de la Ciudad de México. Ya Alex, que no sé si lo haya visto por ese lado, pero le quedó ni pintadito que haya sido en Guanajuato. Yo creo que si hubiera sido aquí en la Ciudad de México, sería otra historia. Sí, claro. Sería otra historia complicada. Porque aparte la comunidad es chiquita. Le cobraría las tortas. Sí, no, no, ya le estarían cobrando aquí mi puesto, yo creo. Qué regalito. Oye, cuéntame tú, entonces, ¿qué es lo más difícil de estar ahí sin bañarte y alcoholizado y en la calle y así? Es, es, es... Justo este personaje que sería el Jan o el Jin, ¿cuál es? Ya debemos confundir, no sé. El Jan, creo. El Jan, ¿no? El Jan. No, es... Sin tratar de justificarlo ni tampoco etiquetarlo, ¿no? Este personaje, pues, obviamente habla acerca de las circunstancias dadas que realmente pasa, ¿no? O sea, el cine es este retrato de la vida que sí, o sea, si don Lucho no hubiera rescatado a Paco, le hubiera pasado esto. Entonces, creo que ahí en la película se van a dar cuenta también de que el personaje del vagabundo juega desde niño, desde niño tiene ya un rencor, no tiene, no tiene una guía, no, no, no tiene el amor de don Lucho, ¿no? Entonces, a él le tocó otra circunstancia que lo fue llevado a donde es, ¿no? A donde, a donde acabó, pues, más bien. Y, y creo que esta parte de, de no etiquetar pero tampoco justificar hace que, que las circunstancias dadas de este personaje haga lo que tiene que ser, ¿no? O sea, juega esta parte mala pero también existe esta parte mala en la vida también existe esta gente con rencor, esta gente que no tuvo esas oportunidades y creo que es un, un reflejo, a mí me, me, me llama mucho la atención porque es un reflejo social también, ¿no? Hay una anécdota muy, muy curiosa que ya se les había comentado a ellos. Estábamos grabando en Guanajuato, entonces, nuestro base camp estaba en el hotel y nosotros estábamos prácticamente a unas cuadras, o sea, moverte en carro pues es imposible, te tardas más, tienes que caminar, entonces, yo salí caracterizado de, de, de vagabundo con, con Yoja y le dije, y bueno, veníamos los dos pobres, ¿no? Y estaba, era un viernes y una cosa siguiente estaba mucha gente, Guanajuato tiene una vida nocturna preciosa, entonces, veníamos caminando y le dije, vamos a pedir dinero y vamos a ver cuánto sacamos y vamos a ver qué pasa. Híjole, fue un ejercicio que me ayudó mucho también entender al mismo personaje porque me puse después a hacer eso, obviamente como ejercicio para entrar y sabes el rechazo que sentí, o sea, jamás había entendido qué es lo que sienten estas personas, que es, es horrible, ¿sabes? Es como ser invisible ante la sociedad y, y pues no podemos nosotros también tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces entendí la circunstancia de vida que lleva o que llevan y, y traté de, de, pues, valorar más el personaje y tratar de interpretarlo con, con veracidad para, pues, para darle contrapeso a la historia, pero sí es, es rudo lo que, lo que pasa con, con este tipo de personas, ¿no? de personajes. Sí, claro. Mira, fíjate, eso, eso no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionas. Claro. Yo creo que la parte, algo que se comenta mucho en este canal y demás, es como la historia o un relato que al final de cuentas te visibiliza una problemática para hacerte más empático sobre algo, ¿no? en este caso nosotros no nos ha tocado mendigar, ojalá y que jamás nos toque hacerlo, tú tuviste esa experiencia como ejercicio, ¿no? Y lo que nos estás contando, es increíble. Hay algo que también sucede porque él en cierto punto le dice al personaje, le dice a Paco, no te creas, o sea, no pienses que eres mejor que yo. Sí. Y él le dice, sí, puede ser que no sea mejor que tú, pero yo no elegí el camino que tú elegiste. ¿No? Claro, ahí ayuda la imagen de Don Lucho, ¿no? Esa guía que a lo mejor justamente el vagabundo no lo tuvo y por eso él se fue hacia otro camino, ¿no? Pero bueno, ese es como ahí está ese planteamiento, ¿no? Como el o agarras hacia un rumbo o agarras hacia otro. Que esa es la vida al final del chico. Sí, claro. Muchas decisiones. Y hablando de decisiones, Alex, este Tengo Entendido es tu primer largometraje aunque ahorita ya estás trabajando en otros proyectos de Tengo Entendido, pero has hecho muchos cortometrajes y demás. ¿Cómo fue esta experiencia de estar haciendo algo de tanta duración y demás? Híjole. Yo creo que ¿Tanto lo sufriste? Lo que pasa es que es un problema de cuando llegas al rodaje y no tienes el o no sabes si de repente va a costar algo mucho más y entonces estás a la deriva de vamos a terminar este día bien, no se va a romper una lámpara, no va a haber cosas que falten, entonces no disfrutas al 100% el rodaje, ¿no? Ya había tenido experiencia en cortometrajes con César, con Nacho antes, con Jorge la primera vez que trabajamos juntos y hay cosas que se te van de las manos, ¿no? Entonces como director de repente dices pues hay que solucionarlo, hay que tratar de solucionar estas cosas, eso creo que es el tema como director y productor además, ¿no? sí. Ahí sí te aventaste las dos chambas y eso es como de sí, sí, no, no te creas, fue complicado, divertido, pero complicado, fue divertido, pero complicado, este, sí es mi primer primer largometraje, te digo, ya habíamos como director tengo algunos otros proyectos de largometraje, perdón, de cortometraje y pues cosas, cosas que de repente hemos hecho, ¿no? Vamos a juntarlos. Fue mucha diferencia que sentiste ya dar el paso, yo tengo entendido que si hay un abismo entre un cortometraje que lo tienes más controlado a largometraje, o sea, básicamente lo que me gustaría es que no me respondieras a mí, sino hay personas que les gusta crear y que en algún momento sueñan con dirigir una película que en este país y en casi todo el mundo es complicado y tú ya lo lograste, ya diste ese paso, ¿qué les dirías? ¿Cuáles fueron tus complicaciones? Y que, pues aquí estamos, ya, ya está la película, ya está tu bebé andando y todo para que se aventaran al ruedo. Pues, es súper difícil pero no imposible, o sea, sí se pueden hacer las cosas, sobre todo si lo quieres hacer, es de lo que trata la película, la película trata de luchar por lo que quieres, entonces, si estás macheteándole todo el tiempo, pues lógicamente lo vas a lograr, si quieren filmar, digo, con cámaras pequeñas se puede hacer todo, o sea, no es necesario traer un aparato, lógicamente, ahorita, todas las cámaras nos ayudan a abaratar costos, entonces, entonces, es mucho más fácil poder filmar, son, son procesos que se tienen que hacer y son procesos largos en cuestión de producción, de postproducción, pero que, que tú afortunadamente lo puedes lograr con estas cámaras, ¿no? Con esto, con este, que la tenemos ahorita, ¿no? Sí, hay películas que ya están llegando a festivales importantes y los hicieron con un celular, se abre el abanico de posibilidades, hay festivales de hecho, ya ganó un, o soplar, perdón, pero ya ganó una película hecha con celulares, mejor película, o sea, ya estamos avanzando. Hay festivales y concursos justamente en eso, tiene que ser con un celular, ¿no? Pero justamente eso, se abre ya un abanico de posibilidades porque ya ahora, ya no era como antes, ¿no? Con una handy, o bueno, en su momento, o con película, o sea, ya ahora, ya necesitas una lata, ya no tienes que revelar, o sea, ya lo puedes hacer con una cámara, ¿no? O con dos cámaras. Aquí también hay muchos elementos que te ayudan para que, para que a lo mejor los proyectos puedan llegar a su fin, ¿no? Que es como se hace con la mayoría de las cosas, se hace con amigos, ¿no? Con apuestas, este, juntas un dinero por aquí, sabes a dónde lo vas a meter, este, así es como se hace. Y realmente, o sea, el chiste es hacerlo, es aventarse, porque luego muchas veces a todos nos da miedo hacerlo porque dices, es que no tengo el dinero suficiente, pero, ¿qué más quisiera uno tener dos millones de dólares para hacer una película, ¿no? pero a lo mejor no los tienes, pero, ¿y qué? Si tienes medio, tienes uno, no lo puede ser, hay que hacerlo. Es que esos son todos los procesos, ¿no? Una cosa es ya filmaste y después es lo que sigue, ¿no? Son otros procesos, es realmente muy complicado. Si existiera, como era antes, la ley Estado, ¿no? Que los Estados apoyaban y por eso hacía tantas películas como en la época del cine mexicano, pero ahora ya, ¿no? Ahora es muy complicado que la gente le mete dinero, ¿no? Entonces, son apuestos que al final del día gente como Alejandro que dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, hasta que lo pudo conseguir. 8 o 9 años desde el primer tratamiento de hoy. Oigan, pues les agradezco mucho, mucho su tiempo, la clásica y pues, ¿dónde podemos ver la película? ¿En qué horarios? ¿Qué rollo? ¿A partir de cuándo? Y si no, ¿cuáles son los siguientes pasos para esta película? Pues ahorita el estreno es el 11 de octubre en salas aquí en México. Esperamos que pronto también esté en plataformas digitales. Claro. ¿Qué más? Que nos sigan en nuestras redes sociales, por favor. Sobre todo, está Facebook, está Facebook, Instagram, Twitter, ¿qué tenemos? Es Facebook, arado.films, en Instagram igual, arado.films, en Facebook. Y hay que usar también con el hashtag, sonriendo con el corazón, películas sonriendo con el corazón. Y esta invitación es para toda la gente, para todos los amigos que nos están viendo. Vayan a ver esta película, sonriendo con el corazón. Apoyen al cine mexicano. La verdad es que es una película para toda la familia. Involucra muchos valores, como es la amistad, la perseverancia, el amor, la superación. Y eso es algo que nos viene bien en estos tiempos. y yo creo que que se van a quedar con muy buen sabor de boca con esta película. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós. Ya levántate. Tengo que sacar unas cosas de la bodega. Hola, doña, ¿cómo amaneció? Pues, ¿cómo voy a amanecer? Cansada de tener una pensión donde nunca pagan a tiempo y luego tenía un chamaco viviendo de gratis hasta el cuarto. ¿No te encanta ese olor? ¿Cuál olor? El olor a Guanajuato. Es un olor muy particular. No como el de Efe que huele a humo. Aquí, el aroma es más bonito. Adiós, me tengo que ir. Adiós. Siempre existe un camino, pero tú debes de andar tu propio camino. Suéltelo. Sí, ya lo yo, suélteme. El niño no hizo nada. ¿Y usted quién es o qué? Vaya que me arruinaste el día, niño. La chica que está en la plaza. Vi cómo te le quedaste mirando. El concurso es para payasos. Sí, y son 100 mil pesos para el ganador y es este domingo. No hay manera que pueda conseguir yo solo 5 mil pesos en una semana. ¿Me tienes a mí? Bienvenidos sean todos ustedes a este, el primer concurso de payasos. Desde chiquita me gustó mucho cantar y me metí a clases de música y ahora soy cantante. Así de simple. Hay que trabajar en eso. Perfecto. Pero estamos contentas. ¿No te encanta ese olor? Me diste asco a luz. Muy bien. Muy bien. .